...vino a trabajar si queremos saber la cantidad, que no existieron ni el concepto de qué. Porque incluso cometieron el error de hasta en una página oficial del municipio poner que el municipio iba a estar cerrado por asueto local. Y que yo sepa los asuetos locales son el 10 de mayo, el 16 de julio y el 25 de octubre. Y esto lo digo en este recinto porque este recinto ha sido testigo de muchos discursos, de muchos discursos anteriores, los empleados municipales eran rehenes de la gestión de turno. Bueno, esta situación se está viviendo ahora actualmente, donde personalmente he hablado con un montón de compañeros municipales y con algún que otro funcionario que se acercan a hablar con nosotros. Yo comparto con Sergio Mafía, igual que él, no voy a dar nombres por obvias razones de los compañeros que se han acercado, manifestando esto, que los obligaban a estar en la mesa con los padrones informando, los obligaban literalmente a salir a pegar carteles y el día domingo los obligaron a fiscalizar. Entonces nosotros preparamos este proyecto de comunicación no en contra de los compañeros municipales, sino a favor de ellos. Proyecto de comunicación, artículo primero, el honorable Consejo de Liberantes de General Rodríguez se dirige al Departamento Ejecutivo para que, en el plazo de 30 días, informe por medio de la Secretaría correspondiente lo siguiente, la cantidad de agentes que necesitaron el día lunes 14 de agosto a trabajar, cantidad de agentes que hubieren solicitado el día por comisión de servicio, alias que otorgaron a suelto a su personal. Artículo segundo, comuníquese con sus vistos y considerandos al Departamento Ejecutivo. Artículo tercero, de forma. Voy a solicitar una aprobación, señora Presidenta. La palabra de consejero también. Gracias, señora Presidenta. Como de la consejero de consejero, vamos a acompañar esto, porque a mí especialmente como presidente de Blufe me interesa saber qué es lo que pasó. De la misma manera que en un gobierno anterior me quejaba porque observaba que utilizaban la persona municipal para sacar más de política y dejaban de trabajar en el sueldo correspondiente, me interesaría sobre manera que aquellos que fueron obligados o son obligados a colocar cartelos, a hacer algún trabajo político para este gobierno, me vengan a ver a mí personalmente. Me pongo a discusión y le harían en forma normal. Así que más me interesa aprobar este acompañante. Nosotros vamos a hacerlo primero como vamos a tener eso. Como lo queríamos ver antes, lo vamos a hacer en la tabla. Aquí este es un gobierno republicano y democrático. No voy a aceptar que nadie de mi partido obliga a un empleado municipal, o sea lo que sea, a incluir una prioridad que no esté de acuerdo. Así que me pongo a discusión y me voy a acompañar este momento. Somento a consideración del cuerpo la aprobación del proyecto de comunicación pedido por el Concentral de Aguas Paz, aprobado por una liderazgo. Punto 30.